Me levanté esta mañana a topar mates como de costumbre, me pongo a leer los comentarios del video anterior Y... Mart, necesitamos una nueva sensibilidad, Mart, subí sensibilidad, Mart, subí sensibilidad nueva, Mart, se actualizó, subí sensibilidad, Mart, necesitamos una nueva sensibilidad, Mart, mar, 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 mar Así que deja tu like y suscríbete porque el día de hoy te voy a dar la sensibilidad actualizada para que rompas cabeza en la nueva actualización ¿Estás listo? Comencemos Y bueno mis cracks, para la sensibilidad general le vamos a poner 100% Y esto es porque cada vez que se actualiza el juego necesitamos mucha sensibilidad para poder adaptarnos Mucha gente dice que cada vez que se le cambia la actualización que Free Fire actualiza Se le cambia la sensibilidad y que no pega un tiro, que pega todo pecho, que se le estanca la mira Y esto es porque lleva un proceso de adaptación mi gente En los primeros 2 o 3 días vas a sentir que no pegás nada Pero después que va pasando los días te vas acostumbrando al nuevo modo de juego, a la nueva actualización Y ahí es cuando empezás a pegar Por eso te recomiendo un 100% para que tengas mucha sensibilidad y los disparos vayan a la cabeza y no se te estanquen Mi gente para la mira de punto rojo 99% está perfecto Ya que si le colocaba un 100% notaba que la mira se me pasaba un poquito de la cabeza Pero al ponerla al 99% la mira ya se estancaba un poco más a la cabeza y los disparos iban directos a la cabeza Y eso hacía que los bajara a los rivales de tan solo un disparo La verdad que a mi me anduvo excelente con armas de corta como las escopetas, como las desert Ya que la mira de punto rojo es la que utilizamos para dar tiros sin la necesidad de tener que apuntar Es decir con la mirita esta blanca que aparece en el medio de la pantalla Es muy fácil de utilizar y de controlar así que con ella van a dar muchos disparos a la cabeza Y bueno mi gente para la mira del 2 un 100% estaría bien ya que la mira del 2 suele ser una mira que se estanca demasiado Y con esto de la nueva actualización la sentí aún más estancada, sentí que no se levantaba del pecho Por lo que rápidamente procedí a ponerla al 100% para que se deslizara más rápido Y como podrán ver en pantalla fue la manera de que podamos dar todo capa con la sensibilidad de la mira por 2 Y bueno para la mira del 4 un 98% está perfecto Un poquito menos ya que la mira del 4 es más fácil de levantar Y la verdad que es una de las miras más bonitas yo la recomiendo un montón Es la que más uso además de que puedo despequear y también precisear Es decir apuntar a la cabeza yo y darle los disparos Puedo hacer ambas cosas Cabe destacar que esta configuración es para defecto Así que no se preocupen mi gente los que me preguntan si ven algún tiro que voy y la llevo la mira yo a la cabeza Es porque también sirve para preciso pero la configuración es para defecto mi gente Y bueno para la sensibilidad del AWM gente les recomiendo esta al 10% Es una mira bastante fácil de controlar y van a poder llevar la mira a la cabeza del oponente bastante fácil Yo no suelo utilizar mucho el franco pero la verdad que me gustó muchísimo esta mira Y la voy a entrar a utilizar porque fue la que mandó excelente en esta nueva actualización Así que sin miedo gente si encuentran un AWM un car o cualquier franco tirador que encuentren Usenlo porque van a pegar todo capa Y bueno mis cracks sigamos con la sensibilidad de la cámara al 50% está perfecto Al menos yo la utilice ahí y mandó excelente Aunque como sabrán la sensibilidad de la cámara no importa tanto Porque es para hacer la vuelta del 360% para girar la pantalla media rápido para todos lados Bueno eso la sensibilidad de la cámara yo les recomiendo ponerla una sensibilidad que ustedes dominen Que ustedes controlen En mi caso yo la puse a ese porcentaje al 50% porque yo domine bastante bien y controle bastante bien los movimientos Pero si ustedes quieren ponerle más sensibilidad o menos Eso ya depende de ustedes muchachos porque no es tan relevante Así que nada ahora les voy a dar el botón de disparo Que el botón de disparo que yo les recomiendo que yo utilicé en esta configuración Que es este al 40% mis cracks Y ahí tendríamos nuestra sensibilidad actualizada gente Y bueno mi gente si este video llega a mil likes vuelvo a darles los saluditos Porque últimamente vi que mucha gente ve el video y no deja su like Así que si quieren que vuelvan los saludos dejen su like y suscríbanse Nos vemos en el próximo, chao